El día de ayer hubo una alfombra colorada, mi gente, una alfombra colorada a donde asistió Jorge Salinas junto con su esposa, ¿verdad? Elizabeth Álvarez. Y se le cuestionó Richie, oye, aunque yo, sinceramente, mi gente, ahorita ustedes me van a decir, yo ya lo vi más chapeteadón, ya lo vi más mejoradito a Jorge Salinas, aunque se sigue viendo, pues, trasijado sería la palabra, ¿no? Él habla, ¿por qué ha adelgazado tanto? ¿Tiene alguna enfermedad? ¿Tiene diabetes? ¿Qué tienes, Jorge Salinas? Vamos a escucharlo, ¿cómo reaccionó? Y verlo. Es un padecimiento que uno tiene ya, pero evidentemente cuando te sientes bien, haces deporte, come sano, cuando te sientes con más energía, entonces es mejor. Gracias, chicos, tenemos que avanzar, perdón, chicos, tenemos que avanzar, ¿vale? No, para nada, algo que aprendieras de esa situación, a lo mejor a controlar la ira. Aprendo, aprendo. Bebe, estoy contento. Gracias, chicos, nos vemos. Gracias, buenas noches. Bueno, referente a su delgadez, dice que, que él, este, que es puro chisme, o sea, lo manejo, pero si te estamos viendo, Jorge, ¿cómo va a ser chisme? Dice que es puro chisme, que es puro invento. Nos dijo como peso pluma, son bien amallillitas, amallillitas. Dice que él se sometió a una dieta, Richie, porque va a salir en una serie, película, algo así, y que por eso adelgazó tanto, que porque el, el personaje se lo exigía. Pero yo les voy a decir una cosa, y ahora vengo en nutriólogo, ya pasé de economista a nutriólogo. Hay una edad en que, Richie, ya no puedes hacer dietas, y menos de esas dietas perronas, de que debe estar flaco, flaco, como sobre de un obrero o un albañil en quincena, ¿no? Ya no puedes estar así de flaco, porque te puede pasar como a Forrest Gump. ¿Cómo se llama el actor? ¡Ay, se me fue el nombre! ¡Ya lo tenía aquí! ¡El de corre, Forrest, corre! ¡Ay, corre! ¡Díganos, nuestra gente! El de todo, el famoso. El de Náufrago. Náufrago, sí, el de Náufrago. Bueno, hombre, estamos... Morris Morro, esta... ¿Cómo se llama? ¡Ay! Tom Hans. Tom Hans. Tom Morro, Tom Morro. Tom Hans. Ahí está Danny Real. ¡Ay, Danny! Ya viste todas las películas del Tom Hans. Tom Hans denunció a una producción porque dijo que la producción lo había obligado a bajar de peso, tanto que le dio diabetes. Entonces, por eso les digo que hay una edad en que ya no puedes hacer esas cosas. Ni de andar subiendo tanto de peso, Richie, ni de andar bajando tanto de peso, ¿no? Pero bueno, es que Jorge Salinas tiene que 55-56. O sea, ya no se puede, ya no se puede. ¡Familia Valenzuela, muchas gracias! ¡Dos, dos! Desde Houston y saludos a Durango. Claro que sí, familia Valenzuela. ¡Muchísimas gracias! Se les quiere y se les aprecia. Bueno, ahí estuvo Jorge Salinas, que adjudica que dice que lo de tan flaco, pues que es puro chisme. Así nos dijo. Y también que, pues bueno, que fue por una película que adelgazó tanto. Pues ojalá y que sí, que sea por una película y no por enfermedad. Ojalá. Ojalá, porque sí lo vimos extremadamente delgado a Jorge Salinas. Y ahorita yo ya lo vi más repuesto, Richie, no sé tú. No sé tú, pero yo ya lo vi más repuesto. Sí, sí, tenía una serie. Que grabaron en Canadá y supuestamente para eso fue que tenía que bajar de peso. A lo mejor ahorita ya se está recuperando y ya sabes que luego le agarras el gusto a las verduras y entonces a lo mejor sigue con esa misma dieta, ¿no? Pero, pero pues ya igual va recobrando su peso. Igual lo vamos a ver más girito en unos meses. Pues ojalá, ojalá hay que recupere más peso. Así es.